...24 que aquí viene empieza, ¿no? Bacon. Pues a ver, pues empieza muy dulce, empieza muy bien el año, gracias a Dios, lo primero la salud... ...y luego este programón que es maravilloso, tiene una energía súper guapa y estamos encantadas. ¿Vosotras sabíais cocinar? Es que lo de la repostería no es lo mismo que cocinar... Ahí va, yo cocino, pero cocino salado, pero nunca me había enfrentado a hacer postres... ...y ha sido duro, ha sido duro coger el ritmo y sobre todo competir, porque hay mucho nivel... ...hay mucho nivel y la verdad que ha sido complicado, pero bueno, oye, siempre aprende... ...siempre es una experiencia buenísima, positiva, porque los compañeros, las compañeras han sido fantásticos... ...y bueno, pues con eso te quedas. ¿Conoceis a todos o a la mayoría? Sí, casi todos, unos más que otros, pero siempre se arman en este tipo de concurso... ...historias muy bonitas, porque se generan amistades que a lo mejor no son tan cercanas... ...pero en este tipo de programas se crean unos vínculos muy chulos. ¿Y qué nos ha sorprendido para bien, en plan, de qué pensabais? ¿Este seguro que nos ha sorprendido? No, pues ninguno, no, la verdad que no teníamos un concepto claro de ninguno, todos nos han sorprendido... ...pero para bien, gente amable, gente simpática, gente que sabe perder, que es muy importante también... ...saber perder, y gente estupenda. ¿Quién es el más competitivo, el que veíais más fuerte, el que hace más...? Bueno, son unos cuantos, aquí compiten muchos, todos, son competitivos. Los Salinas son muy competitivos, Blas, en general todos y todas, pero eso es un signo bueno... ...porque te tienes que enfrentar a las cosas con esa fuerza y con esas ganas de superarte... ...ante cosas que ni dominas, entonces yo veo que son gente muy competitiva... ...y la verdad que a ti también de alguna manera te contagian, y te dicen, caramba, que tengo que ponerme las pilas... ...porque aquí es difícil, ¿no? O sea, pero buenísima la historia de todos y muy bonito, la verdad, genial, genial. Lo más difícil, algo particular que no podías con ellos, ¿no es lo que más te ha costado superar? A ver, a mí me ha costado muchísimo porque yo no soy una persona de estar mucho en la cocina... ...no me gusta la cocina, me ha costado mucho y todavía la repostería... ...los pasteles, todavía es más difícil, porque tiene que ser todo muy exacto. Pero bueno, yo he hecho lo que he podido y como dicen, que es un decir, lo importante es participar. Ahí queda. ¿Os preparasteis un poco antes o algo? A ver, veía los vídeos, yo por lo menos veía vídeos, preguntaba a gente que sabía de postres y tal... ...para tener una pequeña idea, pero es que luego no tiene nada que ver con esto. O sea, tú cuando entras aquí, todo lo que hayas podido aprender o virar... Se te va, se te va, se te va, porque te dan como 500.000 historias, combinar... Es una locura, es una locura, nada, nada que ver. ¿Y entonces ahora hacéis vosotras pasteles ahora cuando estiguen o es en plan de momento o no? Mira, de momento yo no he hecho nada, porque terminé de los pasteles un poco hasta aquí arriba... ...pero si te ha quedado un poco lo que es el... O sea, si yo me pongo a hacer un bizcocho ahora, que antes no sabía, lo hago, lo hago... ...pero qué, porque he aprendido, ¿no? Pero no, cuando salí digo, mira, no, ahora no. ¿Por qué no te gustaba la cocina? Sigue sin gustarme la cocina, señoras, señores, no voy a volver a la cocina. A ver, vuelvo de vez en cuando para preparar algo, pero no, no, no he vuelto. No me gusta la cocina. ¿Vuestros hermanos os dieron algún consejo? No, como nos den un consejo, los chunguitos, mejor que nos vayamos a... Mejor fuera. ¿Por el timing o algo? No, qué va, qué va, mejor que no te den nada, porque ellos... Cuando se enteraron, ¿qué os dieron? No, bien, bien, oye, y ve, nos daban ánimo, todo eso sí, pero consejo de cocina no, porque ellos... A ver, no pueden darnos consejos, porque yo creo que vendríamos peor. Bueno, sería mucho peor, ¿no? Con lo cual, no, 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 no han dado nada. ¿Y las navidades cómo se han pasado? ¿Cómo se celebran? Pues como todo el mundo, pues mira, estas navidades han sido con esto de las gripes y los catarros y todo eso, un poco raras. Pero bueno, lo importante para resumir ha sido que estamos toda la familia, seguimos los mismos todos los años y con salud y unas navidades familiares, como todo el mundo. Claro, es estar reunidos con la familia, pasar lo mejor posible, como ha dicho Antonia, casi todos malos con gripes y con historias, con virus, pero bueno, incluso con eso han sido unas navidades, pues bueno, positivas. Y yo con mi nieto, que tiene nueve meses, tengo dos nietos ya, que tiene nueve meses y no me dejó dormir en toda la noche, porque su mamá se quedó dormida, entonces me tocó quedar, la abuela, toda la noche así. Ese es el papel de la abuela. Bueno, pero también te digo que es lo más grande que tengo en mi vida, mis nietos, que muero de amor por ellos y que Dios me los bendiga porque son maravillosos. Muchas noches sin dormir. Yo estaría toda mi vida sin dormir solamente por tenerlo conmigo, lo más grande. Es verdad que ser abuela se mima, ¿no? Para educar ya están los padres, tú educaste a los tuyos, ¿no? Yo ya eduqué a mi hijo y ahora, le está hablando con Yolanda ahora hace un rato, que la verdad es que te cambia tanto la vida cuando tú eres abuela, que tu prioridad son ellos, es vivo por y para ellos. ¿Qué es la humanidad con niños? Lo más bonito, la verdad. ¿Tú eres abuela también? No, todavía no, todavía no. ¿Tu niña se casó? Se casó en junio y bueno, pues ahí estamos, si Dios quiere, pues cuando venga, vendrá. Así que, pero todavía, sí, llevan pocos meses casados, o sea que poquito a poco, poquito a poco. Yo sí tengo ganas, la verdad, yo tengo ganas, pero bueno, eso es cuando la vida quiere, ¿no? No es cuando uno quiere, sino cuando venga, pues vendrán. ¿Qué proyectos tiene Azúcar Moreno para el 2021? Muchos, mira, vamos a hacer una canción maravillosa ahora, que tenemos ahí una sorpresilla. En las galas del verano, la gira de verano, y cantar y bailar y ser feliz, que es el proyecto más bonito de vida. Totalmente, yo creo que ese no parar, estar con la ilusión, que es importantísima, no caerte nunca y siempre mirar hacia adelante, porque es lo que nos lleva siempre a un lugar mejor, siempre. Sin embargo, vuestros hermanos se han separado musicalmente hablando. Musicalmente, sí, pero lo más importante es que como hermanos siguen hablando, porque a veces en la vida también necesitas un parón para ti mismo, y bueno, ellos lo necesitan, están en ese punto de la vida, pero se quieren mucho como hermanos, se están dando ese respiro que todos necesitamos, y yo creo que los chunguitos volverán algún día. Seguramente, seguro. Muchísimas gracias, y oye, ya os veremos. En Makeover, en la final, a lo mejor contigo no cuenten. No cuentes mucho, por si acaso. A ti te di una oportunidad. Yo no. A ella menos, yo tengo pocas, pero que ella tiene menos que yo todavía. Totalmente. Gracias, chicas. A ti.